Hola, he vuelto Más tú Hola, he vuelto Hoy que ustedes no perdonan Ay, perdón Hoy vengo a grabar tipos de hermanas Arte 2 No te tapes la cara ¡Eres una intrusa! Hermana número 1 Es la hermana competitiva Que no te ve como su hermana Te ve como su competencia En todo lo que hace No mires a la cámara Vámonos, Gaby, que es la hora No, tengo que cambiar ¿Cómo que? Espérate ¿Cómo que tienes que cambiar si te dije que tenemos que estar listas a esta hora? Es que te ves mejor que yo ¡Ojalá no! ¿Cómo que me veo mejor que tú si estoy súper tirada y que importa? ¿Qué te ves mejor que yo? Yo no puedo aceptar eso Yo no quedo mejor que tú Todo el tiempo Todo es una competencia Sí, sí lo es Todo es una competencia Ok, bye Me puedo cambiar Hermana número 2 Es esa hermana que trae diferentes novios a la casa Como que... ¿Cómo es? Cambian... Cambian más de novio que... No voy a decir cambian más de novio que de pan Cambian, ay, señor ¡Me sorprende esta mente! Póngase serio, ciervo Ok, es esa hermana que cambian más de novio que de pan Hey, baby ¿Vienes hoy al almuerzo con nosotros? Es que va a estar toda la familia y como que te quiero presentar Pues dale, bye Te amo Es que bueno, Carlos viene Nena, yo me dejé de Carlos hace tiempo Ah, verdad, ahora es Brian No, actually, Brian ya está súper bloqueado ¿Y Mateo? Mateo, Mateo Nena, Mateo fue un estilo ya ¿Qué te pasa? Viene de mi novio Te callas y lo... ¿Cómo se llama tu novio? Opinamente no le vas a decir que yo salí con Mateo, con Brian y con todo el mundo ¿Ok? ¿Con él tu novio? Mi novio se llama Ricardo Ese no era el hermano de Brian Me vas a juzgar tú Hermana número 3 Es la hermana que se cree tu mamá Ella piensa que te parió No que es tu hermana que te parió Ok, dale, pues te voy a ir al cine Bye ¿A quién vas a ver tu al cine? ¿No puedo ir al cine? Hoy, no ¿Por qué no? Tú ni me has preguntado si puedo ir para el cine Tú no eres mi mamá Tú no eres mi papá decirme que si puedo ir para el cine o no Yo no soy tu mamá, pero soy tu hermana mayor y me tienes que respetar No, no digo que me llevas, son 11 años Eso es un montón Yo porque yo soy tu madre Tú sabes las niñas que son madres a esa edad Nadie tiene un perro 11 años Y tú no me tuviste, así que tú me vas a ir al cine Porque mamá me dejó ¿Ok? Bye Hermana número 4 La chaperona Tú eres la chaperona La que va contigo a todos los lugares ¿Yo te lo pido? ¡Claro que sí! Me manda a caer contigo Pa, ¿puedo salir? Sí Ok, gracias Pero te llevo a tu hermana Ay no, siempre es la misma Yo no me la voy a llevar Te la llevas Y por último Hermana número 5 Es la hermana menor, pero que parece mayor O sea, ella es casi de tu estatura Se expresa bien Todo el mundo piensa que ella es la mayor y no tú Me pasa Me pasa Gabi, escúchame Te voy a presentar a mi jefa Eso significa que es la persona Yo sé que es una jefa Ok, está bien Después de estar en nombre Tienes que contestes al frente de ella Ok Ella es mi hermanita chiquita, Gabriela Tu hermanita chiquita Pero si se ve más grande que tú Sí, pero no es más grande que yo Porque yo soy la más grande Yo la llevo actually 11 años Ella es Es que ella es bien desarrollada de grande Yo soy como que chiquita y petit Pero Pero yo soy la grande Y ella es la chiquita Guau, ¿es de tu tamaño? Casi Pero no Todavía yo le paso Y le seguiré pasando Porque ella se va a quedar así Yo espero Creo que es la más adontada Bueno Eso han sido todos los tipos de hermanas Gabi está súper Gigante Ya mismo me pasa Yo he mido 4 o 11 Bueno, yo he mido 4 o 2 ¿Qué digas? 4 Nen, ¿te puedes quedar quieta? Este es tipos de hermanas parte 2 Lo cual significa que hay una parte 3 Estúpida Una parte 1 Si no has visto la parte 1 Le pueden dar a este No sé Aparecerá Abajo Sí, abajo Pueden compartir Denle like Porque Yo soy mejor que Adriana No me merezco los likes Te puedes poner a link Dale, habla tú entonces Gracias por ver el video Si no te gustó Pues no me importa Como se le da al like Porque yo sí Soy muchísimo secretaria ¿Qué tiene que ver? Para de ser competitiva Un beso y un abrazo Espero que estén bien No, ¿qué estoy diciendo? Está, está diciendo bien Ya Hasta la próxima 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 Hasta la próxima